hola amigos espero se encuentre muy bien en un nuevo vídeo del curso de angular en este vídeo les voy a explicar cómo podemos subir angular en un puerto específico o nuestro proyecto angular en un puerto específico ya que normalmente cuando subimos angular él por defecto utiliza el puerto 4200 por no siempre este puerto puede estar disponible o simplemente queremos traer con él entonces para ello vamos a ver lo siguiente vemos que en estos momentos normalmente cuando subimos el angular o el servicio de angular estamos en g server él empezaba la compilación y por defecto nos mostraba que iba a subir sobre el puerto 4200 esperamos a que termine y aquí vemos que nos dice que subió por el puerto 4200 entonces si yo en estos momentos doy enter vemos que efectivamente el proyecto subió sobre el puerto 4200 pero yo como puedo cambiar de que no me suba por el 4200 sino por otro puerto simple entonces lo que vamos a hacer es nuevamente escribimos el comando ng espacio server ahora le damos enter vamos a poner el siguiente parámetro o bandera que es menos menos port espacio y ahora indicamos el puerto en el que queramos que él suba en este caso le voy a poner el 9524 lo hago enter esperamos nuevamente que él termine el proceso de compilación está generando la aplicación y ahora vemos que dice que él está subiendo o subió por el 9524 si yo le doy enter acá que tiene el 4200 vemos que ya no nos va a cargar porque él encuentra una aplicación en ese puerto pero si ya le pongo 9524 y le doy enter vemos de que efectivamente ya esa aplicación está corriendo sobre este puerto de esta manera ya hemos configurado o le o hemos subido nuestra aplicación de angular por un puerto diferente al establecido por defecto que es el 4200 en el siguiente vídeo les voy a explicar ya cómo podemos establecer esta configuración para que siempre suba así y no tengamos siempre que estar escribiendo ng server espacio menos menos port más el puerto sino que con solo el ng server él ya sepa de que va a subir por ese puerto específico y bueno eso es todo por este vídeo espero les sirva mucho cualquier duda en que tú la puedes dar acá en los comentarios los invito a suscribirse al canal a seguir mis redes sociales dale like al vídeo compartirlo y hasta una próxima